El simulacro se va a enfocar al tsunami, si hay una amenaza de tsunami. Estamos trabajando todavía en esto porque es algo un poquito complejo, como va a ser en la zona hotelera, se involucrará a muchas personas, mucha dependencia de emergencia, a lo mejor el ejército, la armada. Eso es parte del procedimiento que nos va a servir tanto interno aquí en el hotel para ver nuestros procedimientos, cómo estamos y para ver en qué podemos mejorar. Pero eso va a ser parte de la cultura que debemos tener ya en la actualidad porque tenemos ya los fenómenos naturales que nos afectan cotidianamente. A lo mejor en esta zona no nos ha afectado, pero no estamos exentos de esto. Entonces es la importancia de esta convocatoria y explicarle tantito el proyecto que tenemos. de parte del Hotel Capela Pedregal, porque es sumamente importante garantizar la seguridad de las personas que están en el hotel, de nuestros empleados, y para que vean realmente que el destino está trabajando en la seguridad, en la prevención, para garantizar toda lo que es seguridad e integridad física de los huéspedes, de la gente que viene del extranjero. En sí estaría involucrado a todos, lo que es principalmente Armada de México, Capitán de Puerto, Bomberos, Cruz Roja, C4, todas las dependencias de emergencias. El ejército en estos casos, porque en una situación, una alerta, una amenaza de tsunami, pues nos involucra a todos. Nos involucra desde la comunicación de la Secretaría de Marina, a la oficina del CAD, que es el centro de alerta de tsunami de la Ciudad de México, y el sector naval, son los principales, porque ellos son los que reciben y mandan la información a Protección Civil, y de ahí se hacen todas las informaciones hacia las diferentes dependencias. ¿Tienen ya la logística? ¿Ya tienen planeado algo o avanzado algo? Tenemos ya algo de avance, sí, pero cuando se haga la primera junta de gabinete, ahí se van a salir realmente cosas más complejas, cosas realmente más importantes, porque cada quien tiene que expresar o exponer realmente las necesidades y las experiencias que ellos tienen en esta situación. Recordemos que estos fenómenos se pueden convertir en un desastre, y un desastre probablemente puede ser muy costoso, en forma demográfica, económica o política. Al final del día puede ser una crisis social, entonces por eso es sumamente importante para nosotros estar preparados ante una situación así. Los profesionales van a decirnos cómo vamos a actuar, dónde va a ser la radio de afectación, tenemos que ver ese tipo de cosas, y vamos a ver qué son las necesidades que tenemos como hotelería, y pues las Fuerzas Armadas, qué necesidades tienen, o cuáles son sus protocolos que pueden mejorarnos en esos desgasticios. Capela sería el primer hotel en que nos estamos en el estado que realiza este tipo de simulacres. ¿Cómo se sienten ustedes de ser el partidario del primer? Sí, este, es el primer ejercicio, ¿no? Yo creo que es bueno, es bueno hacer este tipo de cosas, y que es mejor que nosotros representemos al Hotel Capela, que realmente se preocupa por toda la seguridad de todos sus clientes, el personal, ¿no? Pero muy independiente de eso, realmente no hay que verlo solamente como un hotel, ¿no? Hay que ver lo que eso nos va a servir para toda la comunidad, ¿sí? Y pues veremos cómo podemos mejorar, o cómo estar preparados ante una amenaza de esto. Y pues bueno, como comentaba Baltazar, para nosotros es, el tema de la seguridad es muy, muy importante, definitivamente el activo más valioso para Capela son los huéspedes y los empleados, y pues nosotros lo que pretendemos con este simulacro de tsunami es involucrar a todas las corporaciones y que de alguna manera se puedan ya definir los protocolos para en caso de que tengamos un tipo de emergencia, pues esté bien definido qué es lo que se va a hacer. Y este tipo de ejercicios yo creo que es parte de una cultura que tenemos que empezar a tener, como empezamos con los huracanes, cuando no llegaban los huracanes, entonces empezamos a tener esta cultura de que hay que hacer algo, ¿no? Hay que prepararnos, hay que estar haciendo simulacros. Y ahora lo del tsunami, que fue muy notorio ahora en Tailandia cuando pasó, todo el mundo estuvo alerta a esto, pero como que se nos olvida. Y es importante recordar que somos una zona vulnerable para este tipo de fenómenos. Y digo, qué bueno que tengamos la oportunidad de ser los primeros, los pioneros en hacer este tipo de simulacros. Pero este es el primer paso, hay que seguir haciéndolos y ojalá los demás hoteles nos hagan eco y toda la comunidad en general. Los objetivos alcanzados con este ejercicio son los siguientes, ¿no? Ante una amenaza de un tsunami, que primero viene siendo saber detectar zonas vulnerables ante la presencia de un tsunami, que viene siendo el mapa de inundaciones. Dos, practicar las medidas de seguridad ante el alerta de un tsunami, trazar rutas de evacuación, señalización para alerta y evacuación, tanto para la población y hoteles. El siguiente es hacer simulacros de evacuación, que es lo que estamos haciendo o intentando hacer. El siguiente es la comunicación efectiva entre autoridades, hotelería y población ante una amenaza de tsunami, que es sumamente importante la comunicación para estar al tiempo, tener tiempo de reacción. Y por último, empezar o iniciar la cultura de previsión ante los fenómenos de esta naturaleza con la comunidad. Como podrán ver ustedes, tenemos la marina aquí detrás o enfrente. Ustedes podrán ver que es un punto vulnerable ante una amenaza de tsunami. Entonces tenemos que tener un poquito de criterio para tomar decisiones en un momento determinado, pero tenemos que hacer esos ejercicios para ver cuáles son las mejores decisiones y en qué tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!